¡Hola a todos! Yo soy Johan y seáis bienvenidos al capítulo número 26, me parece ser, de Pokémon Sacrad Gold. ¡Novedades! Estamos en Ciudad Azafrán, donde literalmente no había absolutamente nada más que algunos pequeños eventos que, bueno, básicamente basura. Vamos a lo importante, es hora de enfrentarnos a dos gimnasios, me parece ser, porque primero nos vamos a enfrentar a este gimnasio del dojo karate, bueno, no es gimnasio, es un dojo. Y después iremos contra Sabrina, creo que se llama Sabrina, exacto, la reina de los Pokémon del tipo psíquico. Vamos a ir rápidos y furiosos contra el clan del karate, y vamos a enfrentarnos a... ¡Coño! ¡Pero si no hay nadie! ¡Pues vaya mierda! ¡No hay nadie! ¡Pero un momento! El que algo quiere, a algo le cuesta. Cuidado con las fracturas, pero no hay nadie aquí. ¡Pues vaya mierda, ¿no? ¡Pues vale! Pues nada, nos enfrentamos contra Sabrina, bueno. Eh, vale. A ver, un rato. ¡Hola, futura leyenda! Alguien tan hábil como tú no necesita que le digan cómo luchar contra Pokémon del tipo psíquico, ¿no? Sé que puedo esperar mucho de ti. ¡Buena suerte! ¡Qué cabrón! Bueno, curiosamente, no le tengo absolutamente ningún counter a Sabrina, excepto Glacium, si no me estoy equivocando. Que tiene... ¡Ah, no! No es el... ¡Ah! Es este, Torterra. Tiene triturar. Es el único movimiento del tipo siniestro. Eh, también tengo a Togetic, que tiene bola sombra. Pero, los que sean seguidores de esta serie, sabrán que, bueno, Togetic, pues, no es como que me ayude mucho, ¿verdad? ¡Entonces váyanse a la verdad! Aunque él es positivo. Eh, vale. Pues vamos contra Sabrina, a ver si lo logro hacer a la primera. Eh, a ver. Bueno, vamos a tener que enfrentarnos a todos, por lo que veo. El poder de todos a los que venciste está en mí. Lo dudo mucho, pero bueno. Vale. Madre del señor. ¡Hostia! Nivel 62. Nivel 62. Nah, tío, ¿qué es esta mierda? ¡Hostia! Hablo así, pero recibo a descuartizarte. Estás muerto, viejo. Es que el problema, claro, es lo que hay. Hostia, Togetic también es tipo psíquico. Si me hacen un movimiento del tipo, eh, fantasma, me muero. Vamos a quedarnos con Togetic. Vamos a ver si logra ganar. Eso de entrada. Vamos a ver si logra ganar. No hablo muy fuerte. Togetic sufre premonición, pero creo que gano. Bueno, al menos este combate lo he ganado. Me parece bien. A ver, ¿quién sigue? ¡Clydon! Vale. Pues voy a sacar a Blastoise. No hice absolutamente nada, eh. Desde el capítulo anterior a este, no hice nada. Literalmente hice los pequeños eventos que habían y me vine directamente allí. No había mucha chacha. Blastoise está muy mamado. Nivel 66. ¡Gardeboy! Oye, vamos a sacar a Teglotion. Ahí estamos. ¡Qué linda que estás, hija de puta! Vamos a hacerle un efecto. Perfecto. La, eh, el... Gardeboy a tomar por culo, ¿no? Perfecto. ¡Ugo! Eres fuerte, muy fuerte. Pues sí. Puiggy, ¿de dónde proviene tu fuerza? De mis amados pokémons. Eh, revivo Togetic y sigamos. A ver si no nos cuesta, cuesta mucho. Vamos a seguir un patrón algo raro. Yo voy a ir para adelante y a tomar por viento. Vamos a la derecha. Ok, nos enfrentamos a ella. ¡Ju, ju, ju! Lo veo claramente. Puedo ver lo que encierra tu alma. Pues si alguien viera lo que encierra mi alma, estaría en prisión. Vale, bola sombra. Este es tipo agua, el Slow Blur. ¡Eres una basura! Ok, me hubiera gustado que le bajara la defensa especial. Le voy a tener que dar otros dos ataques si es que sobrevivo. ¡Hostia! ¡Uy, qué mal pedo! ¡Ay! Dios mío, qué guapa. No. Si va a estar así, no quiero jugar contra él. Voy a matarlo de una con torterra. Si nos vamos a poner finos, pues prefiero matarte con torterra. Planta feroz. Perfecto. Sí, hombre, sí. Esta es tú que me voy a quedar media hora para matar a ese güey. Luce nivel 64. Mis Magius. Ok. Supongo que si saco Triclosion, podría ganar a la primera. ¡Una duda existencial! Este no es tipo fantasma. No me jodas, que también es tipo psíquico, porque me sorprendería. O sea... Dux Klops. Ok. Saco al mamadísimo de Brastoise para hacerle frente. Este hijo de perra tiene presión. Pero nada que un surf no pueda arreglar. Le bajé la mitad. ¿Cuánto crees tú que le bajé mucho? Con esto gano, ¿no? ¡Joder, hijo de perra! Se quedó con una fracción de vida. ¡Ay, muérete, coño! Perfecto. ¡Míster Mime! Ok, sacamos a Triclosion. Me voy a topar por viento. Perfecto. Hemos ganado. Bien. ¡Soy Francesco Fian! ¡Francesco Virgolini! ¡Sí! ¡Ya está! Pues no sé cómo llegué, pero llegué. Vale. Revivimos a Brastoise. Y revivimos a Torterra. Exagerado, sí. Pero bueno, por si acaso, ¿no? ¿A quién sacamos primero? ¿Quién no me va a servir en este combate? A ver, supongo que Togetic. Venga, vamos a enfrentarnos contra Sabrina, la reina del tipo psíquico. Venga, vamos allá. Sexta líder del gimnasio. Sabía que vendrías. Hace tres años tuve una visión de tu llegada. Tú lo que quieres es mi medalla. No me gusta luchar, pero mi deber como líder es conceder medallas a todo aquel que se las merezca. Como eso es lo que quieres, te mostraré mis poderes psíquicos. No, ya valió madre ese Spider-Man. ¡Hala! ¡Perfecto! Un puto galleta así por toda la cara. Galleta es tipo pelea. No sé si hacerle vuelo. Vamos a hacerle vuelo. A ver si... Intercambio. Interesante movimiento. Vamos a intercambiar nuestras habilidades, ¿no? Sí. ¿Cuál es la habilidad de Togetic? Creo que es Vista Lien, si no me equivoco. A ver. Bien, falló el ataque. Yo hago vuelo. Si Togetic llega a ganar. Sí, baja mucho, ¿eh? Uy, qué guapo. Pues espérate, porque igual y gano, ¿eh? Espérate, porque igual y gano. Uf, creo que gano. Creo que gano. He ganado. No me lo puedo creer. Ni modo. A tomar por viento. ¡Chinga hasta tomarle, cabrón! Yeah. Eso es. Togetic God. La verdad me impresiona que haya ganado. No les voy a mentir. Mr. Mine, vamos a sacar ese explosion Porque que yo recuerde Mr. Mine no me dio problemas Así que voy a matarlo Y a tomar por viento Nivel 63, un estallido Me quedan 2 estallidos, bueno, me queda 1 A ver si logro ganar Vamos a adelantar la velocidad ¡Hostia, aquí hijo de perra ¡Sobrevivió! ¡Qué puto! Voy a intentar hacer dos lanzallamas porque claro, lo va a revivir ¡La cura! Y le hago otro ¡No mames! ¡Qué malo que es! ¡Qué malo que es! ¡Hipno! Ok, vamos a sacar a Lucy A ver que tal le hace frente a Hipno Vamos a paralizarlo Y le voy a atacar Podría intentar un trueno Pero no le veo fe Vamos a intentarlo Perfecto, le di Muy bien Joder, no se murió ¡Qué asco! Bien, golpe crítico Bien, bien, bien No esperaba eso Pero genial Medicham Me gustaría sacar otra vez a Togetic Pero voy a sacar a Blastoise Ahí vamos Medicham es del tipo Este... ¡Ah, coño! Creo que la cagué Este güey es tipo Planta, ¿no? Hostia, qué cagada, ¿no? Qué tonto Está que imbécil soy Cabrón, ¿qué hiciste? Mierda Qué raro que Sabrina tenga Pokémon del tipo pelea Porque, joder, ya se... Bueno, movimientos del tipo pelea Joder, si le bajé un huevo de vida Ya estoy, se murió Pero, vamos Le bajé muchísimo Voy a sacar a Togetic Y le voy a hacer bola sombra directamente ¡Ah, tu puta madre! Es que sabía que no tenía que confiar en Togetic Joder Vete a tomar por culo Y me dio las cuatro veces seguidas No me lo puedo creer Vete a tomar por bien Ahí estamos ¡A la casa! Ok, a este hijo de perra sí le tengo miedo Voy a sacar a la Trix Lotion ¡Ah, el mamadísimo de Trix Lotion! ¡Uf! Su Pokémon Insignia Le voy a hacer un... ¡Voy a ir a por ti, Marcos! Atacó primero Lo hizo paz mental ¡Hostia! Se está haciendo mamado, ¿eh? Ok Joder Qué buena, tío Qué buena Vale Le podría hacer desenrollar Pero no me veo con fe de sobrevivir La verdad Aunque no creo que gane con un Lantayama ¿Por qué? ¿Por qué? Me cago... ¡Hostia! ¡Me quedé a uno de vida! ¡Uf! 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 ¡Toma! ¡Uy, Dios! ¡Me quedé con uno de vida! ¡Woobbuffet! Ok, viene... ¡Woobbuffet! 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 Creo que es del tipo aguasíquico, quizás Sí, porque es azul No me juzguéis Último Pokémon Creo que empiezo a tener una ligera idea de cómo va a terminar esto Mira, tiene maquillaje La Wobbuffet Yo no sabía que tenía diseño alternativo Increíble ¡Planta feroz! Ahí le doy ¡Ojo! No, no es del tipo aguasíquico A ver, la cagué, pero... O a lo mejor creo... ¡Ah! Mira, falló Perfecto Otra vez falló Le voy a hacer un... Triturar A ver cuánto le bajo ¡Aquillo! ¡Uf! ¡Uf! Le bajé mucho Pero creo que acabo de morir, ¿no? ¿Por qué Sabrina usa movimientos del tipo pelea? ¡Me choca mucho! ¡Me chirrea muchísimo! ¡De verdad! ¡Increíble! Hostia, estoy en la mierda, ¿eh? Como Sabrina revivió a Wobbuffet Estoy en la mierda Esto no tiene mucho que ver con el futuro que yo me había imaginado ¿Tierra viva? ¡Rayos! Tenía el presumimiento de que la iba a revivir, pero... Quería intentar arriesgarme ¡Mierda! Voy a revivir a Trickflation Eh... ¿Restaura todo? Sí, a Trickflation ¡Yo suponía! Buah, qué buena, ¿eh? Vamos a ver de todos modos Hasta dónde puedo ganarle con... Glacium Vamos a ver cuánto le baja fuerza La verdad, no le bajó una mierda Voy a intentar congelarlo con mis dos cojones ¡Madre del...! ¡Hostia, tío! ¡Pero hostia, tío! ¡Uy, Dios! Casi le gana otra vez ¡Qué cabrona! ¡Oh, fue rotísima, eh! ¡Va a dar un chingo! ¡Un chingo! No, 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 rotísima la cabrona Eh... Vamos a hacerle otro ventisca A ver qué tal Perfecto, le di No, no le tenía fe ¡Hostia! ¡Madre del señor hermoso! ¿Querrí? No Los siguientes ¡Ya está! ¡Esto es el cabernado! Toma por viento ¡Joder! ¡Ah, toma por culo! ¡Madre del Dios! ¡Aguantó mucho! ¡Aguantó mucho! Ya está Ya veo, ya Tu poder Supera con creces Lo que esperaba Quizás no se pueda predecir Del todo lo que nos depara El futuro Bien Te has ganado La medalla pantano ¡Perfecto! Medalla pantano De Sabrina Eh... Sexta Sexta medalla No he sido capaz De predecir tu poder Está claro que tu fuerza Es superior a mi poder psíquico Mereces que te dé Esta máquina técnica Tenemos la MT48 Intercambio Ok Llegarás muy alto Y tendrás el reconocimiento De todo el mundo Pero antes Deberás ir a las Islas Espumas ¡Buena suerte! Creo que debería darte Mi número de teléfono Tenemos el número De... Tres entrenadores ¿Cuatro? Uno, dos, tres ¡Sí! De cuatro ¡Joder! Es que soy un Casanova Perfecto Tenemos a Sabrina No sé de qué demonios Nos va a servir Pero bueno Y ya está ¿No? Tu amor por tus Pokémon Supera mi poder psíquico Creo que en cierta forma El poder del amor Es un tipo De poder psíquico Pues ya está Hemos ganado Ha sido demasiado fácil La verdad Otro combate fantástico Nah Este tipo ya ni se esfuerza O sea Ah por cierto Eh... No sé Si fue en el capítulo anterior En el antepasado Me encontré con Naxi Con Máximo Que me dijo que encontrara Los Pokémon legendarios Creo que si los consigo Me voy a poder enfrentar a él Me parece ser Creo No confirmo nada Pero bueno Lo vamos a dejar hasta aquí chicos Espero que les haya gustado Si es así Dar a like Suscribirse Y comentar Eh... Vaya mierda de evento Hay que ser sinceros Estoy rotísimo El siguiente es Blaine Eh... Tengo a Blastoise Muy mamado Pero bueno Vamos a seguir Solamente nos quedan Dos últimos gimnosos Blaine Y azul Otra vez el hijo de perra De azul Así que nada En el capítulo siguiente Nos enfrentaremos a Blaine Y si es patata Pues en este En ese mismo Nos enfrentaremos a azul En fin Tóquete Eh... Que si Nos vemos hasta el siguiente ¡Hugo! No mames Finche video cabrón